Que te muevas Que te muevas Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor En mi mente te reclaman Esperando tu perdón Por siempre, mi dulce amada Que te muevas Eres mía Y de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos Y tengo en tu corazón escrito Tú nunca, tú nunca Tú nunca Me olvidarás Y así mi amor Así me gusta que te muevas Y acércate esas lágrimas Dame una sonrisa Olvídalo de prisa Olvídalo de prisa Mi dulce morena Esta cumbia buena Tu baile necesita No hay felicidad escrita Siempre pasajera Olvídalo morena Y baila esta cumbia buena Que te muevas Que te muevas Que te muevas Que te muevas Te digo Ay, 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 mi amor Bailadora, bailadora, que amas y enamoras Que toma el compradora, así que eres tú Bailadora, bailadora, que amas y enamoras Que toma el compradora, así eres tú Amigo, tienes que perdonarla, lastimarte no ha querido Pero el amor tiene esas cosas y tú no has sufrido Dejaste que se escapara, tienes que darle olvido Amigo, tienes que perdonarla, lastimarte no ha querido Pero el amor tiene esas cosas y tú no has sufrido Dejaste que se escapara, tienes que darle olvido